Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, santo del día, en este día nuestra iglesia celebra la memoria libre del beato Jesús Emilio Jaramillo, año 1916 al 1989, obispo y mártir, este fue un monseñor llamado Jesús Emilio, se caracterizó por su valentía para predicar el evangelio y ayudar a los pobres, aunque estuviera en riesgo su vida, nació en 1916 en Santo Domingo, Antioquia, Colombia, ingresó al seminario del Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, Antioquia, en 1929 allí realizó sus estudios de filosofía e inició su noviciado, después de la ordenación sacerdotal que tuvo un lugar en 1940, se dedicó durante mucho tiempo a la enseñanza, primero a los novicios de su instituto, luego al colegio Ferreni en Medellín, al no poder viajar a Roma, Italia, con motivo de la segunda guerra mundial, realizó su especialización en la Universidad Javeriana en Bogotá y estando allí fue nombrado capellán de la cárcel de mujeres el buen pastor, hacia el 11 de noviembre del 1970 fue nombrado vicario apostólico de Arauca y fue ordenado obispo en el año 1971, pero tomó posesión el 21 de septiembre del 84, este santo se caracterizó por su apostolado misionero, viajó por toda Arauca predicando la palabra de Dios y logró la conversión de muchas personas, asimismo se preocupó por la evangelización de los indígenas UA, para lo cual creó el equipo del indio, muchas de sus labores apostólicas tuvieron el apoyo del gobierno y del ejército, por ello no fue bien visto por los grupos guerrilleros que operaban en la zona, en el año 1989 fue secuestrado junto con un seminarista, su secretario y tres sacerdotes, todos ellos fueron liberados excepto él, su cuerpo fue encontrado al día siguiente con signos de tortura y con heridas de bala, así como privado de los signos de la dignidad episcopal, es decir, el anillo y la cruz pectoral, fue beatificado en el año 2017 por el Papa Francisco durante su visita a Colombia, que en este día este gran santo, beato todavía, nos dé la fortaleza también de anunciar y llevar el mensaje de Dios a todos aquellos que necesitan una palabra de aliento.